Bueno, estamos con el director del Hospital Eduardo Sener porque ha ocurrido algo muy lindo aquí en Tres. La verdad que sí, a nosotros nos pone muy contentos que se hagan estos actos de solidaridad porque nosotros siempre estamos trabajando para las comunidades y en este caso la escuela de música, la orquesta, no es tan solo una escuela de música sino que se le enseñan valores a los niños para ser sobre todo primero buenas personas. Y en segundo lugar me comentaban que ingresaban tres niños que van a seguir la universidad y siempre yo digo que primero para ser buenos profesionales hay que ser buenas personas y creo que todos esos valores están evidenciados en esta orquesta con esta actividad solidaria que los juguetes van a llegar no tan solo para Papá Noel ni para Reyes en nuestro hospital sino que para los hospitales en los cuales abarca toda la zona sanitaria. Sí, hubo niños internados que en la mañana de hoy entonces recibieron estos presentes. Así es, en el transcurso de la mañana hace un ratito entregamos algunos regalos en el piso, en el servicio de pediatría. Hay unos cuantos chicos internados, chicos de edad de infantes y de niño. Así que la verdad que muy contentos que se puedan hacer, como dice Eduardo, estos gestos que es de amor, de amor, de solidaridad. Y la verdad que está muy bueno. Siempre somos depositarios año tras año de todos estos obsequios que la comunidad misma hace. Es una gran iniciativa que tiene el orquesta en cuanto juvenil también, saber que los chicos con estas edades ya empiezan a ser solidarios. Sí, la verdad que ayer nos estábamos acordando de que hace 13 años que estamos con el desarrollo de esta iniciativa. En realidad es un acto de felicidad, como decía el doctor, es decir, para nosotros hacer un concierto en el cual a la gente le pedimos que acerque un juguete porque en realidad la orquesta quiere regalarlo a los chicos que están internados o que están sufriendo alguna dolencia en el hospital. Para nosotros es todo un acto de felicidad porque esto lo hacemos haciendo música y haciéndolo todo junto. Entonces la verdad que casi digamos tenemos que aclarar que agradecemos que nos dejen hacer esto y que nos dejen participar en parte de la tarea del hospital que siempre es tan sacrificada y nosotros nos acercamos en este momento con esto para colaborar. Así que le agradecemos mucho a todos. Le agradecemos mucho a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.